Analia, buen mediodía para ustedes. Bueno, lo que nos podían decir acá los vecinos, sorprendidos con la situación, aunque no es la primera vez que sucede en un edificio que tiene este tipo de cerradura, es que la llave de alguno de los propietarios seguramente fue hackeada. Nos hablaban de un aparatito que se consigue por internet, que tiene un valor de alrededor de 250 dólares, y que lo que hace es como copiar la información y después pasarlo a otro dispositivo. De alguna manera, haciendo una llave gemela. Lo cierto es que desde hace varios días, estos vecinos aquí de calle Dorrego y Güemes, tuvieron que volver a su antigua cerradura. Es decir, para poder ingresar al edificio, tienen que poner la llave, la común y corriente, la que tenemos todos en nuestra casa, porque tienen que rever todo el sistema de seguridad de esa llave electrónica. A tal punto que incluso han puesto las fotos de estos intrusos que ingresaron con esa llave apócrifa, copiada, que no entienden. Lo que nos contaban también los vecinos es que no se puede dejar ese tipo de llaves en ningún lado. Ni cuando uno va a un lavadero de autos, nos decían dejarla en algún lugar común. Siempre estar con uno. Es como que ahora tienen mayores precauciones. Por lo menos hasta saber la manera fina en que son los datos, de alguna manera, absorbidos hacia otro aparato como el que ustedes estaban compartiendo. Nosotros pudimos hablar con una vecina que nos contaba un poco sobre todo esto y también cómo se dieron cuenta de que habían ingresado personas ajenas al edificio a revisar prácticamente piso por piso, departamento por departamento, a ver a dónde podían entrar. Ayer descubrimos que habían entrado con un aparato que se llama Flipper 2, que venden en Amazon, que copia el código de las llaves magnéticas. O sea, tuvieron que tener una llave magnética de la cual copiar el código para ingresar. Ingresaron a un piso y destrozaron las dos puertas. Nadie se dio cuenta hasta ayer. Y bueno, estamos muy angustiados, con mucho miedo, porque los tipos entraron por las escaleras, bajaron por el ascensor, agarran unos gastos centrales, después los traen. O sea, la impunidad total. Impunidad total. Y nos sentimos totalmente desprotegidos como la mayor cantidad de gente en Rosario. Mucho miedo, mucho temor de que vuelvan. Y la impunidad, la impunidad. La impunidad con la que trabajaron, la impunidad con la que recorrieron el edificio, la impunidad con la que rompieron las puertas y nadie escuchó nada. Por eso pensamos que fue el domingo, pero que después volvieran. Vamos a tomar todas las medidas de seguridad posible para que se les haga difícil volver a intentarlo. Bueno, evidentemente esto es casi como una llave maestra, ¿no? Porque te permite copiar lo que sea, es superior a Pandora, como decía antes Feni. Y para mí lo peor del caso es que es de venta libre. Porque esto en las manos equivocadas puede generar un daño tremendo, de hecho lo está haciendo, ¿no? Bueno, y esta gente que queda ahora con estos delincuentes que tienen la llave del edificio. O sea, sabés que no van a volver al día siguiente, obviamente, si ven por televisión el robo, pero no sabés cuándo van a volver. Por eso están usando la antigua llave. Incluso, fíjense, han colocado las imágenes de las dos personas intrusas, que se ven, son muy característicos, para alertar a los propios vecinos y para también alertar a los otros vecinos de otros edificios de la zona. Acá ellos están utilizando, fíjense, teniendo esta facilidad, este es el famoso aparatito, están utilizando esta, la antigua. Tienen que venir, abrir y cerrar. No pueden utilizar lo magnético. Al menos, hasta que no se solucione ese tema, cambien el código, pero después vuelve a lo mismo, ¿no? Una vez que se cambie el código, que se cambie de alguna manera la parte electrónica, en el sentido del software o lo que vayan a aplicar. Esa parte se la tenemos que preguntar bien a una especialista. ¿Qué pasa si alguna de esas llaves vuelve a ser hackeada? Tienen que volver a hacer todo eso. Es por eso que hasta no encontraron una solución definitiva. Hoy incluso nos comentaban los vecinos, la mayoría, todos están trabajando a esta hora, pero sí que por la tarde iban a tener una reunión de consorcio para ver de qué manera seguir con este tema. Porque si es tan accesible ese aparatito que se compra por Internet y que de alguna manera está en un circuito ilegal que hace que se pueda copiar las llaves de los diferentes lugares, bueno, tienen que tomar otro tipo de medidas. Hablaban de tal vez rejas, de doble cerradura, pero bueno, todos más gastos, ¿no? Los que infieren a estos vecinos que creían estar seguros con este tipo de cerradura y lamentablemente no fue así. Bueno, imagino también que pueden clonar, como hace Pandora, si este aparato es superior, los códigos de las alarmas de los vehículos que puede clonar las cerraduras magnéticas de algunos portones donde vos guardás el auto o cosas de valor. Realmente es muy peligroso y la policía o las fuerzas de seguridad van a tener que ingeniárselas rápido para encontrar una salida a esto. Y esto hay que tener cuidado porque es como una especie, siempre hay un poquito de inteligencia previa. Siempre hay de las personas que van a robar y que tienen esta tranquilidad para hacerlo, un poquito de inteligencia previa. Entonces hay que tener como las alarmas permanentemente encendidas. Uno no quiere ser desconfiado porque la verdad se pone en un mal lugar, pero lamentablemente los tenemos que ser. Siempre estos sabían, sabían tal vez el día o el horario o que no había gente en los departamentos o probaron o golpearon y hay algo de inteligencia hecha anteriormente para poder robar. O sea que Feni, ahora vuelta al viejo sistema, digamos, otra vez a las llaves de siempre. Al viejo sistema, a la llave del llaverito, la que tienen que llevar en la mano y que se había dejado de usar precisamente por la seguridad que infería. Tener la electrónica porque es de más fácil acceso. Es decir, uno llegaba, la apoyaba y enseguida ya estaba adentro de su casa. Sin embargo, ahora es otra vez volver a sacar el manojo de llaves, meterlo en la puerta, lo que también nos decían los vecinos, que genera una cierta inseguridad. Depende la hora, porque fíjense, en el caso de este edificio está como hacia adentro la puerta y quedan los vecinos unos minutos intentando sacar la llave de la cartera o de los bolsillos, ponerlo en la cerradura y, bueno, es mucho más lento que el otro sistema que ahora van a tener que rever para ver si lo pueden volver a utilizar y de qué manera. Es una situación muy difícil de resolver porque la única manera que vos tenés de que nadie te copie un acceso es poner una barrera física desde adentro. Digo, un trabapuertas, pero tiene que haber alguien de adentro que te abra. Si vos vivís solo, ¿cómo hacés? Tenés que llamar a alguien que esté ahí. Digamos, si eso no sucede y vos tenés que abrir, ya sea con un dispositivo electromagnético o con una llave tradicional, bueno, ahí hay un sistema hackeable también. Hoy en día parece que ser todo hackeable. Gracias, Feni. Pero bueno, están advertidos todos los que tienen dispositivos de este tipo, los que tienen llaves de este tipo, que pasó esto y que está pasando. Entonces es como que cada vez le ponemos una cuestión más. Hasta hace poco decían, bueno, ojo inhibidores de alarma en la calle.